Hoy es un orgullo y una alegría estar aquí. En primer término traerles el saludo de nuestro Intendente Municipal, Ricardo Alessandro, quien por razones de agenda se encuentra reunido con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y con quien hemos trabajado sobre lo que son las líneas de acción en lo que es infraestructura escolar y las necesidades de todo el sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires. Hoy estamos con un doble festejo. Tenemos la obra finalizada del techo, una obra bastante compleja, una obra que llevó una inversión de 5 millones de pesos desde el Fondo Educativo, desde el municipio de Salto, y que realmente da la solución al grave problema que sufría esta institución cuando llovía y cuando sus paredes y sus patios recorrían el agua que entraba por las filtraciones. Hoy la verdad con el esfuerzo conjunto de todos los actores, los inspectores, el Consejo Escolar y el municipio de Salto, y con el apoyo incondicional de cada familia, de cada alumno, de los miembros de cooperadores y de los auxiliares, pudimos llevar esta extensa obra, gran obra, porque el techo es una infraestructura increíble, pero logramos solucionar el inconveniente de que nuestras aulas se llovían y nuestra escuela quedaba con serios inconvenientes para los alumnos. Podemos garantizar que los niños van a tener un espacio, condiciones dignas y seguras. Así que solamente decir que, bueno, junto a nuestro secretario general, Camilo Alessandro, con quien planificamos las prioridades del distrito en infraestructura escolar, hemos visualizado y hemos estado en el fin de obra, que con el acompañamiento de nuestro secretario, Luciano Zapata, el secretario de Obras Públicas y el constructor, Miguel Balmaceda, que fue quien llevó adelante todo esto sin que ningún alumno corra riesgo, sin que pudieran perderse días de clases y sin que sucediera nada extraordinario como en algún momento se temió. Así que celebro, felicito a todos los docentes y auxiliares y directivos porque pusieron el hombro y sostuvieron esta ardua tarea de llevar una obra durante un año y medio adelante. Y agradezco a los docentes y a las familias que se pusieron a condicionar la escuela en algunas aulas que hacía falta pintándola y acomodándola por voluntad propia. Eso es muy importante. Los verdaderos actores son los niños. Para quienes trabajamos es para ellos. Y los que se merecen el mejor de todas las condiciones escolares son nuestros alumnos. Así que, bienvenidos a un nuevo año escolar, el 2020. Y bienvenida a la inspectora jefe distrital Ana Patriarca que vamos a estar trabajando a partir de ahora. A los nuevos consejeros escolares, el resto ya lo veníamos haciendo conjunto. Y bueno, a Mariela y a Cecilia que hoy la tenemos nuevamente con nosotros. Así que es todo un placer porque el Cuerpo de Inspectores es un cuerpo muy valioso y que está al lado de cada docente, de cada directivo, de cada familia, de cada auxiliar por parte del consejo escolar haciendo esta labor conjunta. Buenos días a todos.